Estamos organizando para el viernes 28 de abril un concierto en el auditorio de AMSAFE, ahí en calle Rivadavia. Es para la hija de una compañera nuestra, una joven santafesina, que es docente, maestra jardinera, es atleta, jugadora de hockey, que sufrió una CV lamentablemente hacia fines de febrero. Si bien la parte más crítica del cuadro salió adelante, ahora la familia está encarando una rehabilitación en una institución que es privada, en San Jerónimo Sur, en APREPA, que era lo que un poco el equipo médico le decía que requerían por su cuadro, la gravedad del cuadro está joven, y bueno, por el momento la familia está encarando en forma particular. Entonces, bueno, es una compañera nuestra, imagínense el cuadro, lo que fue para nosotros. Nosotros, Lucre es una chica que nosotros la conocemos, que ha viajado, tuvo oportunidad con nuestro coro, bueno, con la agrupación Coral Cantares, viajar también. Nosotros, bueno, nos solidarizamos con la familia y decidimos organizar este concierto solidario. Entonces, nosotros lo que le pedimos es a toda la comunidad santafesina, a todos los amigos, los conocidos, bueno, de hockey, bueno, de los clubes de que ella simpatiza, bueno, ella del Club Colón, de las escuelas, del Jardín Número 2, de la escuela de San Roque, donde ella es docente, y bueno, y de todos los conocidos que son de la familia, de, bueno, mi compañera es Claudia Lisi, de la familia Porras, que es Lucrecia, que nos acompañen, que vengan con nosotros, el auditorio de ANSAFE, que nosotros queremos llenar, también le vamos a mandar una filmación, unas fotos a Lucrecia, que sabemos que nosotros, toda esa onda le va a llegar para que ella pueda salir adelante. La agrupación Coral Cantares se dedica a la difusión de la música popular latinoamericana, es una institución de 33 años que desarrolla esta actividad, bueno, lo hacemos acá localmente, en Santa Fe, también viajamos a conciertos, a encuentros, sobre todo corales, en el resto del país, así que es una agrupación que se dedica a la difusión de la música popular latinoamericana. De eso va a ser el concierto, sobre música popular latinoamericana, así que esperamos a todos los que nos quieran acompañar en el auditorio de ANSAFE, que está en calle Rivadavia, casi Santiago del Estero.